Bueno David, ¿cómo marcha el uso del lanzamiento del producto de billetera que ya hemos difundido en alguna oportunidad? Y recordamos qué características tiene. Billetera es un producto innovador que tuvimos muchos años de desarrollo. Es más que una billetera, es un home banking mobile. Una billetera, cuando vos vas a cualquier plataforma vintage, es un producto que te permite transferir, recibir transferencias y hacer alguna cosita como una inversión muy delicada. Ahora, nuestro producto, nuestra app es un home banking mobile. Tenés esa billetera, podés transferir, podés recibir transferencias, podés hacer una inversión en una cuenta remunerada, podés hacer un plazo fijo, pero también podés ver todas las cosas que tenés dentro de la mutual. Tu caja de ahorro, tu plazo fijo, tus préstamos, tu tarjeta, tus movimientos, tus consumos futuros. Billetera es más que una billetera, es un home banking mobile. Muy bien, se puede gestionar aquí en la mutual, me imagino para todas aquellas personas que tal vez dicen, bueno, yo no me animo, hay también una enseñanza en esta historia. Es un producto autogestionable, está más que claro. Uno lo baja desde los Apple Store o desde el Play Store y ya se puede registrar, pero todo nuestro personal está capacitado para hacer el onboarding necesario para que cualquier persona, de cualquier edad, bajo cualquier condición, pueda hacer uso y disfrutar de este servicio. No te olvides que con la billetera ya no necesitas el plástico, podés ir a cualquier comercio, lees el QR, pagás con tarjeta central, elegís una cuota, dos cuotas, tres cuotas, 18 cuotas. Nadie lo ve, nadie saca un ticket, vos lo elegís dentro de tu misma billetera. O también si tenés el dinero en la caja de ahorro, seleccionas con débito en cuenta y pagaste. Pagaste con el saldo que tenías en tu caja de ahorro. ¡Gracias!